Luis Joanet, reconocido magistrado francés y defensor de los derechos humanos y la libertad de los uruguayos durante la dictadura, está de visita en Uruguay. Fue reconocido por su extensa trayectoria de lucha contra la impunidad y de solidaridad con el país. Recibió de manos de la Intendenta Ana Oliveira la designación Ciudadano Ilustre de Montevideo, en un acto del que también participó el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Y acompañó al Uruguay, a los uruguayos, durante todos los tiempos duros, muy tempranamente, apenas luego del golpe de Estado, y llegó a estar en las misiones oficiales a Uruguay como magistrado. Nos contaba que en algún momento vino una lista de presos a ver qué había pasado con ellos, y decía, traje una lista solo de 7 presos. Yo creo que tenía presos de distintos sectores. Y ahora me acuerdo que el último de la lista era un tal Mujica que yo no sabía quién era. Pero dio combates enormes. Fue el hombre que, un hombre clave en el establecimiento de la Convención de Naciones Unidas por los derechos de los detenidos contra la desaparición esforzada, donde se establecieron una serie de principios que llevan su nombre, los principios de Naciones Unidas. Pero creo que acompañó de manera muy particular todas las luchas que se dieron en Uruguay en los tiempos más duros. Y yo creo que su acción, como la de tantos otros, y él es una figura emblemática, es de los que hicieron entrar la esperanza en aquellos momentos en que el cielo se cernía muy oscuro sobre nuestro país.